A mí, ni el fiscal de la nación, ni el presidente de la república, me garantiza de que yo vaya el día de mañana a su celda y lo encuentre a mi padre con vida. Que mi padre muera en prisión, caramba, esto generaría una mayor división en la sociedad, entre peruanos. Para Kenji Fujimori llegó el momento de pedir la gracia presidencial. Además dice que su padre está de acuerdo. Mira, yo que visito con frecuencia a mi padre, yo como hijo, te puedo decir con total autoridad y seguridad, jamás he escuchado a mi padre oponerse a un indulto humanitario. Una junta de ocho especialistas del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN, realizó una evaluación al expresidente Alberto Fujimori, a pedido de la jueza Ena Uriol Alba, titular del segundo juzgado penal liquidador transitorio de Lima. El informe publicado por la revista Caretas dice que Fujimori, de 74 años, tiene cáncer de lengua operado y recurrencia tratada con alto riesgo de residiva, trastorno depresivo en tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, con evaluación tórpida de pronóstico reservado. Él es consciente, mi padre por supuesto que es consciente de que el indulto es el perdón a la pena, más no al supuesto delito. Además que Fujimori tiene un quiste en el páncreas aún en observación, gastritis crónica, hipertensión arterial, traumatismo encefalocraniano con evolución favorable. El informe concluye que se trata de un varón adulto mayor crónicamente enfermo, pero desde el punto de vista físico y neurológico, estable. El indulto como una gracia presidencial está en manos del jefe de Estado Ollanta Humala. No estamos ante una persona con una enfermedad de carácter terminal. Para el congresista de Gana Perú, Javier Descanseco, Fujimori, quien tiene una condena de 25 años por la matanza de Barrios Altos y La Cantuta, no debe salir de prisión. Para mí es una novedad que el Instituto Neoplásica sea un instituto para tratar personas que tienen problemas psicológicos. Los hospitales especializados para eso son el Noguchi y el Larco Herrera. Si alguien en esas condiciones está deprimido, imagínese usted, indultemos a toda la población penitenciaria del país por depresión. En la campaña presidencial, Keiko Fujimori aseguraba que iban a conseguir la libertad de Fujimori por la vía judicial. Pero hace poco dijo que de darse el caso, pediría el indulto pese a la oposición de su padre. Ahora, a decir de Kenji Fujimori, su padre ya está de acuerdo. Entonces todo indica que la solicitud de la gracia presidencial ha entrado en cuenta regresiva.